hola youtubers y youtubers amigas bienvenidos a este vídeo disculpadme si seguro que preguntáis por qué tienes el sobre abierto resulta que estaba grabando un vídeo y me interrumpió mi madre y tuve que abrirlo y luego enseñar hola bueno vamos a empezar está trolleando esto bueno pero en su momento que estoy incomoda bueno tenemos un dulzo de bicho feo tenemos un togeti está bien tenemos un togeti como veis tiene una foto de un alquiri un talon flamen que no me sale otro pikachu por qué pikachu por qué por qué me sale hijito pesada de pichu por qué por qué por qué bueno si a alguno le sale las cartas alguna carta de pichu por favor comentenmelo por favor un jalucha me encanta este pokémon un nikada la foto es más linda que el pokémon luego un carving de pokémon este hielo por lo que se ve un espiro otra winona un beautyflare otra alticuna y otra foto diferente que está guay un executor qué pasada de foto por dios silingón está bien otro togeti kit un flamenón mira este no lo tenía así que me viene bien un scarmoni este creo que también lo tengo un correo ordenador una lente grande otro espiro un winglue un peliper otro dog baby otro dog baby otro dog betty otro miau como el que no salió antes con la fotita esta mona otro dumfla dumfla se otra ultra bola que ya me ve tocado antes un criaje un criaje un criaje otro espiro y de zumba en modo replay que es que se ve medio chungo está bastante bien no me puedo quejar bueno vamos a ponerlo por acá ahora vamos a abrir este bueno vamos a abrirlo y vamos a ver qué cartas nos tocan por favor que no sean repetidas que sean cartas de pokémon que no tengo por favor no creo que sea real que me toque de eso pero bueno bueno hay una carta al revés por lo que veo va abajo y vamos a hacer esto yo no sé cómo se hace así que la meto en mitad del medio vamos a ver qué nos toca y nos toca un single este de bicho me gusta este está al revés vale o no bueno la mitad de las cartas parece que están al revés o no yo estoy mal bueno esta es una carta terrible de alcaria se nota porque es muy así está bastante bien luego tenemos un tambela un virision un emboar un tempoa un natu un sopak un riolu un michino un michino lefani sugek o algo así se dice genetze esto es un fione no es un magical no es un puto magical y que coño hace un bicho de estos aquí un barbitual un barbitual un satu un landoru un suibiu un serubi un serubi oi un superior que guay un... ay.. que es lo que dije un guiado Un semotua Miteazbu Travis Otra meloeta Otro bufalan Otro Charminio Tengo alejia Otro lefane Otro es Slambu Y otro artículo Bueno, no me han tocado Cartas que me han dicho Me han encantado, no sé qué, no sé cuánto Qué kawaii, qué lindas No, ansiaba a cumplir las mierdas Voy a enseñar las cartas Voy a enseñar las cartas buenas Que me tocaron Y las que las otras Me tocaron estos, los simple De modo de play Me tocó a Flea, ¿no? ¿Cómo se diga? A Salmans A Destro A Vistini otra vez A Regegan en modo de play Me cago en todo está arriba A Taisho A Zekron A Chiklingo o algo así se llama Una llave A Pinacle A Miau A Zewo 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 No sé cómo se pronuncia De nuevo Regegan Un Daniti Que eso sí me gusta Un Pokémon Kawaii Por Dios A Gliscor Me encanta Un guay Un Cascón Que no lo tenía Un Vallefly o Blutefly O ¿Cómo el coño se llame? Un Gengar Un Zagdaw Que encima la imagen está súper guay Un Dropview Un Dropview Daiguaza Espíritu enlace Está súper guay Mega Turbo Un P2 Que la verdad me gusta Es la foto Muy kawaii Muy kawaii Me encanta P2 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 Y un Tangela En modo de play Bueno Espero que os haya gustado Las cartas de Pokémon Y hasta Dos semanas No subí de cartas de Pokémon Ya sabéis Bueno Nos vemos En los próximos videos Y Bye